El gusto me va gustando y me gusta la alegría Como a mi mejor el gusto, el gusto me va quedando Ay nena porque le da, ay nena que se decía Roquita coloradita, dulce más que una sonrilla Roquita coloradita, dulce más que una sonrilla Con permiso de la unión y toda la concurrencia Saludo con su atención, señores con su licencia Roquita coloradita, dulce más que una sonrilla De por allá abajo vengo, ahora acabo de llegar Vengo a cantarle un farabé, del lugar de la culebra ¡Gracias! 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 Vámonos pa' la barranca, a ver si con ti nos vale esta culebrita blanca. Que te vienes un rabo muy lebrán, y no me haces nada tu culebrán. Que te vienes un rabo muy lebrán, y no me haces nada tu culebrán. Culebran chente que ya. Culebran chente que ya.